Poco antes de abandonar el cargo de presidente de México, Enrique Peña Nieto pecó de soberbio y dijo No doy recomendaciones ni recetas de cómo gobernar, cada quien debe asumir su responsabilidad Con las cifras en pobreza, inseguridad, delincuencia, inflación, homicidios, etc. que dejó el sexenio peñista, muchos agradecieron las palabras del priista Respecto al tema de la seguridad y violencia en el país, la administración pasada dejó un México lleno de inseguridad, con aproximadamente 40.000 desaparecidos y se fue de los pinos con una nación convertida prácticamente en un cementerio Foto, especial muestra de lo anterior son las alarmantes cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SESNSP que señalan que el sexenio de Peña Nieto dejó un país con más de 135.000 asesinados Lamentablemente para los mexicanos, 2018 se convirtió oficialmente en el año con más personas asesinadas en la historia reciente de México pues con 34.202 personas asesinadas, superó al año anterior, cuando fueron contabilizadas 23.000 personas asesinadas Las peores cifras se perciben justo a mitad de 2018, teniendo a julio como el mes más letal en los últimos años Lo anterior resulta alarmante, pues en 24 estados ha incrementado de manera considerable el número de víctimas por la violencia desatada Entre grupos criminales, cárteles, guachicoleo, asaltos, robos y secuestros, 2018 fue un emar de sangre por todos lados Además, del total de homicidios registrados el año pasado, 861 muertes fueron feminicidios comprobados lo que indica que las alertas de género y las solicitudes de más protección por parte de la ciudadanía no fueron escuchadas Con información de Breaking News y Vanguardia Foto, Sandra P.E.R.D.O.M.O.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O.Foto Especial Anímate a comentar, queremos saber tu opinión Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Música